...de los grados de la Universidad de Icesi y específicamente a este espacio en el que conocerán sobre la especialización en calidad para la competitividad. Antes de dejarlos con la directora de la especialización, Elena Cancelado, quien responderá todas sus inquietudes, les quiero compartir un mensaje de nuestro rector, Francisco Piedradito. Posteriormente, haremos un tour virtual por los laboratorios y espacios de aprendizaje, los cuales tendrán a su disposición cuando retornemos de manera segura a nuestro campus. Bienvenidos y esperamos verlos pronto en Icesi. Para empezar estas breves palabras, quiero presentarles un saludo especial y agradecerles su presencia virtual aquí. Estamos muy complacidos por su interés en los posgrados de nuestra Universidad de Icesi. El mundo sigue en marcha y es necesario, no obstante todo lo que ha sucedido este año, continuar adelante con los planes que teníamos, porque en momentos de incertidumbre y ante grandes cambios, lo único cierto e importante será el desarrollo personal y profesional. En periodos inciertos, lo mejor es alcanzar educación de alta calidad. La Universidad de Icesi continúa firme con su apuesta por la excelencia. Nos sentimos muy orgullosos de contar con capacidades y recursos que se han dispuesto durante más de 30 años en la oferta de posgrados que han formado ya más de 9.000 egresados de nuestras maestrías y especializaciones en diferentes disciplinas y con los más altos estándares de calidad. Hoy contamos con 47 posgrados entre maestrías y especializaciones, sin incluir nuestro doctorado y las especializaciones médico-quirúrgicas que se ofrecen en convenio con la Fundación Valle de Lili. Podría enumerar muchas razones para invitarlos a escogernos, entre ellas destaco, el gran equipo de profesores expertos en el que prácticamente todos tienen doctorado o maestría. Las importantes acreditaciones que tenemos en Colombia y fuera de Colombia. La acreditación institucional de alta calidad certificada por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional. La acreditación internacional AACSB, institución esta que certifica la calidad académica de la Facultad de Negocios alrededor del mundo. La acreditación AMBA, autoridad europea en programas MBA. La acreditación de AVID, la acreditadora de programas de ingeniería más importante del mundo. Además, este año nuestra universidad aparece entre las primeras de Colombia en rankings internacionales como el de THE, Times Higher Education, y el de QS, Acquarelli & Simons. Esos rankings nos ponen también entre las mejores universidades de Latinoamérica. Y esto a pesar de nuestra juventud como universidad de investigación, factor clave en esas mediciones. La revista América Economía publicó recientemente el ranking de las mejores escuelas de negocios de América Latina. El MBA de la Universidad ICESI de Cali aparece en el lugar 11 de Latinoamérica y es segundo en Colombia. En fin, tenemos muy buenas razones para sentirnos seguros al invitarlos. Esperamos que ellas y las que les presentarán hoy las direcciones de prodigados, les den la confianza de que sus propósitos de mejor proyección profesional se pueden realizar en ICESI. Bienvenidos todos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, quiero de pronto conocerlos un poquito. Si William nos cuenta antes de empezar, ¿qué hace, en qué se desempeña, qué profesión tiene, qué profesión tiene, lo escuchamos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, mi nombre es Brian Rubio, soy ingeniero industrial egresado de la Universidad de ICESI y actualmente trabajo en Aguas de Buga, en la empresa de servicios públicos de agroalcantarillado. Ok, creo que, bueno, no sé, ¿no? ¿Estás la profesión es de la universidad de la universidad de la universidad en las universidad. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor de la universidad. Ok, listo. Estaba Ángela, pero bueno, Ángela no la veo como que se viera desconectada. Bueno, muy buenas tardes a Brian y a William. Bueno, Ángela también estaba por aquí. Mi nombre es Elena Cancelado, yo soy la directora de la especialización de calidad. Es una especialización en la cual estamos ya para empezar la promoción número 25. Entonces yo voy a hablarles un poco acerca del programa, les voy a hacer una presentación para que vayamos hablando del programa y si tienen dudas, pueden levantar la manito y me pregunten. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, ok, bueno, listo. Entonces, bueno, esta es la especialización en calidad para la competitividad. Es un convenio que tenemos con ICONTEC, es un convenio que tenemos desde el inicio. Este convenio surgió porque queríamos desarrollar un programa de alta calidad para la región, en torno pues como a las necesidades que teníamos. Y se decidió unir la experiencia de ambas organizaciones. Por una parte, la calidad académica de ICESI y por otro lado, la experiencia empresarial y la autoridad en el tema de ICONTEC, ustedes saben que ICONTEC pues es el miembro representante de Colombia ante la ISO y ante los organismos internacionales en todos los temas que tienen que ver con la parte de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud industrial. Y en este momento pues ha tomado gran relevancia también porque pues tiene que ver mucho con todo lo que son los protocolos de bioseguridad. Entonces, este convenio surgió también porque queremos promover todo lo que es la gestión de calidad en el suroccidente colombiano, haciendo que los productos de las empresas, bien sean bienes o servicios, pues tengan altos estándares que les permitan ser competitivos en el mercado. Y queremos entregarles a ustedes herramientas realmente de formación práctica que les ayuden a ustedes como estudiantes a liderar en las organizaciones la mejora continua a través de la generación de valor. Es muy importante el tema de generación de valor porque el cliente realmente solo nos paga lo que le genera valor agregado. Entonces, dentro de la especialización nosotros vemos a la calidad como una herramienta de competitividad. O sea, es muy importante para poder competir en los mercados, bien sea si estamos en una empresa de productos, en una empresa de servicios, allí pues tenemos que cumplir estándares o exigencias internacionales. Si nosotros estamos en un sector de exportación, pues nos exigen estándares internacionales que debemos cumplir para poder acceder a los mercados. Al igual si estamos en un mercado interno, también la calidad para las personas es muy importante y eso hace parte pues de esos atributos de compra, de referenciación y que al final hacen que nosotros realmente podamos ser fieles a un producto o a un servicio. Pero por otro lado, la calidad no solamente está relacionada con las especificaciones hacia el cliente, sino en la parte de los procesos que es donde pues ustedes trabajan y allí es donde tenemos que hacer procesos eficientes para que el negocio sea sostenible. También el otro impacto que en este momento está teniendo el área de calidad en relación con los procesos es todo lo que tiene que ver con el tema de transformación digital e industria 4.0. Entonces, allí pues la base para poder yo hacer una transformación digital y para poder realmente optimizar mis procesos y utilizar adecuadamente todo lo que trae la industria 4.0 es que yo pueda tener flujos de valor. Y esos flujos de valor se alcanzan con el análisis de los procesos, buscando realmente cosas son eficientes, qué cosas realmente generan valor en la organización y pensando un poco en los procesos transversales. Y parte de la gestión de calidad se desarrolla con los procesos de las organizaciones. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos unos objetivos del programa y esos objetivos del programa están relacionados con lo que esperamos que ustedes cuando terminen de hacer la especialización tengan como competencias. Entonces, ¿qué queremos que ustedes adquieran, que ustedes desarrollen habilidades para administrar, gerenciar y mejorar sistemas de gestión de calidad? Unido de pronto a otro tipo de sistemas que pueden tener, que ya están relacionados con calidad, que pueden estar de pronto en el tema de la seguridad informática, en el tema de medio ambiente, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Que puedan crear estrategias de generación de valor para que puedan optimizar los procesos, para que puedan buscar la competitividad y puedan estar enfocados realmente a las necesidades del mercado, de los accionistas y los colaboradores que son como las partes interesadas del negocio. Y también tenemos otro objetivo que es promover la gestión de calidad como una estrategia para lograr la competitividad a nivel regional y global. Sabemos que si podemos influir sobre la región, sobre las competencias que tienen las personas que están dedicadas a la gestión de calidad, a la gestión de los procesos, al mejoramiento continuo, vamos a alcanzar una competitividad regional y eso también nos va a ayudar a poder tener una competitividad global y en el país. Entonces, para poder desarrollar la especialización, todo el currículo, nosotros vemos a la calidad como una herramienta fundamental para la competitividad de las organizaciones y para ello hemos diseñado para que eso ustedes lo puedan desarrollar, hemos desarrollado una serie de módulos. Un primer módulo que se llama gestión gerencial y estratégica, que comprende dos temas, que es el de gestión gerencial y entorno empresarial. Otro módulo que tiene que ver con cómo se planifica la calidad en una organización, y eso tiene que ver con los temas de planificación de calidad e implementación de calidad. Otro módulo que tiene que ver con la gestión de calidad y con la gestión del mejoramiento continuo. En la gestión del mejoramiento continuo tenemos herramientas como Six Sigma, Lean Manufacturing, Herramientas Estadísticas y Mejora, y en la gestión de calidad tenemos Mejoramiento, Implementación de Calidad 2 y Caso de Graja. Voy a pasarles a explicar cada uno de estos módulos. Entonces, en el primer semestre nosotros vamos a ver un primer módulo que se llama Entorno Empresarial. Entonces, aquí, básicamente, ¿qué queremos que ustedes puedan ver? Puedan conocer el entorno y los factores de competitividad. Nosotros lo que pensamos es que la calidad debe estar unida a la estrategia del negocio. Si la calidad no está unida a la estrategia del negocio, pues la calidad se va a ver como un factor secundario, de pronto como un proceso solamente de documentación, pero es muy importante que esté unida a la estrategia del negocio para que realmente le aporte valor. Y para que esté unida a esa estrategia del negocio, pues como personas que estamos en el área de calidad, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es el entorno y cuáles son los factores a través de los cuales compiten las empresas? Entonces, allí miramos factores a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. También, entonces, vamos a tratar todo el tema de calidad 4.0, que es conocer todos los factores relevantes de la transformación digital y la industria 4.0 y eso cómo impacta en la gestión de calidad. Entonces, hablaremos parte de la gestión de los procesos, pero también esa gestión de los procesos, cómo se une con aquellas tecnologías habilitadoras para poder generar flujos de valor, que realmente agreguen valor a ese cliente. Y estaríamos pensando en un diseño de una organización desde el usuario hacia atrás, pensando realmente y centrados en el usuario. Y lo otro que necesitamos entender para poder tener un buen enfoque y un buen entorno dentro de la gestión empresaria, dentro de la gestión de calidad, es poder entender todos aquellos aspectos relacionados con el enfoque al cliente y con las partes interesadas, teniendo en cuenta que las partes interesadas son los colaboradores, los accionistas del gobierno, todos aquellos a quienes les interesa el desempeño de mi organización. Entonces, este primer módulo hace parte de la planeación, de mirar como todo ese entorno para poder realmente nosotros desde allí establecer toda la gestión de calidad. Y después de conocer ese entorno, lo que hacemos es pasar a mirar cómo sería la gestión gerencial. Entonces, ya conocemos el contexto, qué factores nos pueden afectar, qué oportunidades tenemos en ese entorno y entonces ya nos miramos hacia adentro de nuestra organización. Entonces, empezamos a entender los aspectos relacionados con la cultura. Ustedes saben que para implementar una gestión de calidad es muy importante la gente, la cultura que se genera en la empresa. Nosotros podemos tener la mejor tecnología, los mejores procesos, pero si no tenemos personas con quienes hacer esos procesos y que realmente se den resultados, al final no se van a dar esos resultados en la gestión de calidad. Entonces, hablaremos de la cultura, de la gestión del conocimiento, que es esa transferencia del conocimiento que puede ser bien tácita o explícita dentro de la organización para que ese conocimiento permanezca. La otra cosa importante es empezar a desarrollar en ustedes pensamiento estratégico y allí lo que hacemos es pensar cómo la calidad se une a la estrategia de la organización para ayudar a alcanzar resultados. Entonces, allí ven algunas teorías desde el punto de vista de la estrategia y lo unen con la gestión de calidad. Y finalmente, dentro de la gestión gerencial, ven todo lo que tiene que ver con la gestión de procesos y la alineación con la estrategia. Entonces, la estrategia es la intención de toda organización, pero cuando la estrategia realmente se vuelve palpable en la organización, cuando yo soy capaz de alinearlo con los procesos de mi organización. Entonces, aquí también estaría como parte del planear de la especialización, que son todos, estoy mirando todos aquellos aspectos que internamente o externamente me puedan afectar. Y una vez terminamos de mirar ese primer componente, entonces pasamos a hacer la planificación de un sistema de gestión teniendo en cuenta dos cosas, la gestión del riesgo y el pensamiento estadístico. ¿De la gestión del riesgo? ¿Por qué la gestión del riesgo? Porque va a ser el hilo conductor que me va a ayudar a hacer la planificación de la calidad dentro de una organización. Entonces, yo realmente lo que hago es mirar cuáles son los riesgos inherentes a mi organización y a partir de allí planifico mi calidad. Independientemente, pues, van a tener las organizaciones diferentes contextos, entonces lo que se les enseña a ustedes es metodologías para que independiente de cualquier tipo de organización en donde ustedes estén, puedan abordar ese tema de calidad o en cualquier momento. Por ejemplo, ahora con la pandemia, todo el tema de bioseguridad hace parte del riesgo de las organizaciones y eso afecta calidad, afecta logística. Entonces, es también enseñarnos a que a partir de la gestión del riesgo se puede planificar inicialmente un sistema de gestión de calidad, pero también dependiendo del contexto y de lo que pase, puedo yo también utilizar las mismas herramientas para ajustar mi sistema. Bien, entonces, allí lo que desarrollamos en ustedes es un pensamiento y percepción acerca del riesgo, se desarrolla la planificación de calidad teniendo en cuenta todo el tema de gestión del riesgo, desarrollamos pensamiento estadístico y mejora para la calidad allí, entonces es muy importante que ustedes encuentren que a través de la estadística se pueden tomar decisiones en relación con los datos y los hechos para poder mejorar procesos. Entonces, básicamente, el pensamiento estadístico que se utiliza en esas especializaciones para la mejora de los procesos. Y allí, junto en este primer semestre y una parte del segundo semestre, lo que hacemos es ver con ustedes dos metodologías de mejoramiento muy interesantes que son Lean y Six Sigma. Entonces, en Lean lo que hacemos es desarrollar un pensamiento para mejoramiento de procesos basado en la metodología Lean y al siguiente semestre con todo lo estadístico, lo que vemos es la metodología de Six Sigma también para mejoramiento de procesos. En este caso, en el caso del pensamiento Lean, tenemos un convenio con el Instituto Lean en Colombia, quien nos da la clase y ustedes pueden acceder a pagar un certificado de Lean en A3. Entonces, los dejamos preparados para que ustedes se puedan presentar a la certificación en A3. Bueno, después de haber hecho la planificación y de haber podido indagar sobre metodologías de mejoramiento, empezamos nosotros a desarrollar ya la implementación de calidad. Entonces, allí ustedes lo que hacen es conocer cómo está constituido un sistema de calidad, cuáles son sus componentes y empezamos a ver temas como el control de procesos, los indicadores, la administración de competencias. Vemos un tema muy importante que es la gestión económica de calidad, en donde se evalúan cuáles son los costos de falla internos o externos de cualquier organización y se comparan con la inversión que yo hago en el sistema. Entonces, si un sistema realmente está funcionando, los costos de no calidad deberían disminuir. ¿Y por qué ese tema es tan importante? Porque muchas veces cuando desde las áreas de calidad queremos hacer mejoramiento, siempre nos preguntan de dónde van a salir los recursos para poder hacer ese mejoramiento. Y muchos de los recursos están relacionados con esos costos de no calidad que por lo general no los visualizamos y que están yendo como a los costos indirectos que llevamos en la organización. Bueno, y en este segundo semestre entonces seguimos con implementación 2. Entonces, bajo el pensamiento de riesgo que traemos desde la planificación, ustedes son una materia que se llama sistemas integrados de gestión, en donde ustedes van a unir calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta materia lo que les permite es que ustedes puedan integrar esos tres modelos. O sea, no van a salir expertos en ambiental ni en seguridad y salud en el trabajo, pero sí van a saber cómo desde la gestión de calidad pueden integrar las otras dos variables. Se forman como auditores en HSQE y allí si pasan un examen con la alianza que tenemos con ICONTEX, se les da un certificado de auditor interno en HSQE a quienes pasen pues el examen que se hace. Se desarrollan más esquemas de mejora a través de una materia que se llama mejoramiento. Se definen proyectos de mejora para que se pueda generar valor agregado en las organizaciones y ustedes al final ya de la especialización aplican lo visto en un caso de grado. Un caso de grado es una situación que ustedes tienen que resolver. Ustedes la plantean, puede ser un caso de su empresa y a través de todas las herramientas que ustedes han visto en la especialización, resuelven ese caso de grado. Entonces, dentro ya mirando la malla curricular, pues como les decía, la especialización tiene dos semestres. Tenemos una primera materia que es entorno empresarial que tiene cuatro créditos, gestión gerencial que tiene cinco créditos, planificación de calidad, herramientas estadísticas y Six Sigma, eso lo veríamos, perdón, eso lo veríamos en el primer semestre. En el segundo semestre viene implementación de calidad 1, Lean Manufacturing, implementación de calidad 2, mejoramiento y caso de grado. La especialización en el primer semestre tiene un total de 204 horas, 17 créditos, al igual que en el segundo tiene 200 horas, 17 créditos, para un total de 404 horas y 34 créditos. El perfil de los candidatos, pues está orientado a profesionales interesados en gestionar sistemas de gestión y buscar oportunidades de mejoramiento que apoyen la competitividad empresarial. Entonces, es una especialización en donde hay diversas profesiones, por lo general, hemos tenido ingenieros industriales de sistemas, administradores, médicos, fisioterapeutas, o sea, tenemos una gama amplia de profesiones porque la calidad es transversal a todas las profesiones. Lo que los une realmente es que al final, pues todas estas personas que están en diferentes profesiones están liderando, gestionando procesos de mejora o de gestión de calidad en las organizaciones. También profesionales responsables de la implementación de sistemas de gestión de calidad y consultores, asesores, auditores o inspectores de sistemas de gestión de calidad. El título que otorga, entonces tenemos dos cosas. Uno es especialista en calidad para la competitividad en el marco del convenio que tenemos con ICONTEC, a quienes cumplan satisfactoriamente el programa. ¿Qué quiere decir que cumplan satisfactoriamente el programa? Es que terminen todas sus materias y que pasen su caso de grado. Y para quienes pasen el examen de auditor, entonces recibirán por parte de ICONTEC un certificado de formación de auditor interno en HSQE. Bueno, tenemos como profesores, estoy yo. Yo ya llevo en la universidad 14 años. Siempre he estado como en el tema de calidad. Antes de estar en la universidad era consultora en temas de calidad. Está Hernando Murillo, que es el profesor que está relacionado con todo el tema de enfoque al cliente y de la parte de liderazgo. Él tiene gran experiencia en la industria. Está Andrés López, que él es el profesor que se encarga de toda la parte estratégica y de pensamiento sistémico. Él también es profesor de la universidad y tiene mucha experiencia en la parte de supply chain. Está Rodrigo Biafra, que es un profesor de ICONTEC. Él es auditor. Entonces, él nos da todo el tema de auditorías y de la gestión económica de la calidad. Y está Susana Badiel, entre otros. Hay otros, pero esos son como los que siempre han estado en la especialización, que ella también es de ICONTEC. Y ella da todo el tema de planificación e implementación de calidad. En relación con los criterios de admisión, requerimos experiencia profesional y entrevista con el director y anexar esos documentos a la página. La otra cosa también que quiero contarles es que una vez hagan la especialización, para quienes quieran, hay posibilidad de que se le puedan homologar créditos dentro de la maestría de ingeniería industrial. Entonces, se hace el análisis específico de su caso y pueden optar por hacer la maestría en ingeniería industrial, más o menos en un año, que es lo que duraría el estudio complementario con la maestría. Y, por otra parte, pues también dejarles nuestros datos. Allí estaría el email, por eso en este caso, que sería el de infoespecialización y el email que está abajo es el mío, hcancela.iceci.edu.co, para cualquier duda que tenga. Entonces, bueno, pasaría a pregunta, a ver, aquí vuelvo, en un momento que no encontré la falta, aquí ya la veo. No sé si tienen alguna pregunta. Los escucho. No sé si tienen preguntas, dudas, Brian o William. Yo no, yo pues como ya he estado esperando lo que en el programa, yo lo que tengo claro que es como la pregunta profesional que quiero seguir. Entonces, gracias por la explicación, yo lo tengo como claro en ese aspecto. Ok, si tienes alguna duda, con mucho gusto me puedes, me puedes llamar, me puedes escribir, llamar, no, pero me puedes escribir al email que está allí, hcancela.iceci.edu.co, cualquier cosa que requieras. Y no sé, William, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera que le aclare. No, Elena, muchísimas gracias. El contenido veo que al final tiene un enfoque muy dirigido a aquellas personas que están en seguridad y salud, sobre todo por… Pues están en, no, pero más en calidad que en seguridad y salud, o sea, nos complementamos algo con seguridad y salud, pero es más hacia calidad. Sí, yo he estado en el topaz y digamos que es afina lo que en algún momento me gusta de la relación entre la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y los procesos de tecnología. Sobre todo la parte de, he tocado una experiencia de optimización de procesos en el cliente que tiene que ver con la transformación digital y haciendo de pasis en RPA. Y veo que hay unos elementos comunes que pueden incidir muy bien en el aprendizaje que en algún momento me gusta tener. Sí, o sea, ese es un elemento que incluimos, pues, dado todo el tema de transformación digital, es un elemento nuevo que ya incluimos y lo estamos haciendo desde la parte de entorno, pero también en la materia de, la parte de gerencia de procesos y es poder indicarles cómo se pudiera hacer, pues, una mejor automatización de los procesos. Pero pensando primero en flujos de valor, o sea, que podamos revisar como los procesos transversalmente, para no dejar de pronto cristalizados problemas que tienen los procesos y que después cuando ya los automatizamos o los montamos sobre un sistema de información, va a ser muy difícil mejorarlos. Entonces, ese es como el enfoque que en este momento le estamos dando a ese tema. Gracias, señora. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, porque yo creo que, pues, si no hay más preguntas, les agradecemos, pues, muchísimo su asistencia y quedamos pendientes para cualquier cosa que ustedes necesiten. Cris, la persona que está, pues, aquí. No sé si Cris quiere encender un momentico la cámara. Bueno, si no, Cris es la persona de contacto. Hola, profe, qué pena, pero es que no tengo la cámara bien. Ah, bueno, listo. Pero sí, Cris, para que la conozcan. Cris es la persona que nos ayuda a toda la parte de admisión. Dale, Cris. Pues, ¿qué les puedo comentar? Las inscripciones van hasta el 27 de noviembre, cuesta 195 mil pesos. Y, pues, ya lo requisito, les dijo la directora. Y cualquier duda que tengan, me pueden inscribir a cadaquilo.debedo.pnavidesarraicesi.edu.co Si quieres, lo inscribes en el chat para que ellos lo puedan tener. También, pues, también, pues, les quisiera comentar que nosotros tenemos como un punto de apertura, ¿no, profe? Sí, porque de pronto van a iniciar el proceso, digamos, temprano a esta fecha. Y, pues, más o menos nosotros, o la directora, según las personas que se inscriban, les confirmaría más o menos en noviembre si el programa tiene la apertura. Sí, les estaríamos avisando a ustedes. Ahí está, bueno, ahí están los e-mails en donde nos pueden escribir para cualquier duda, pregunta adicional que tenga. Entonces, pues, pues, les agradecemos mucho su asistencia. Estamos, pues, pendientes de cualquier información adicional que necesiten. Gracias, directora. Bueno, chao, William, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao, Brian, gracias. Feliz día, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, listo. Entonces, Meli. Señorita Melisa. Sí, profe, ya entonces podemos cerrar, ya se fueron nuestros. Sí, ¿cuándo va a haber otra? Yo no me acuerdo del calendario. ¿Cuándo va a haber otra vez? El cronograma, vamos a tener este mes una de financiación y después vamos a tener otra la última semana. Creo que ya iniciando octubre también. Como que cae tres días de septiembre y dos de octubre, sesión informativa. Bueno, pues, yo no sé, yo les mostré la presentación. Yo no sé si ustedes, tú cómo lo ves, si sugieras alguna otra forma, si así lo viste bien. Sí, está bien, profe. Me pareció bien. Bueno. A ver si podemos llegar mejor a los chicos. Bueno, lo único que, digamos, están haciendo, digamos, Efraín Pinto, que es el de administración, sí. Él está invitando a un egresado. Sí, yo pensaba eso. Lo que pasa es que ya fue como sobre el tiempo. Yo estoy haciendo unos videítos para que los egresados nos cuenten cuál ha sido su experiencia y cómo mejoraron sus habilidades y su cargo y todas sus cosas. Claro. Entonces, él en toda la presentación no es como que al final o algo, sino que él trata un tema y le dice, esto es importante, ¿cierto? Porque cuéntanos su experiencia y así como que va teniendo interacción con... Ok. O también hubo uno que no tuvo egresado, pero tuvo un profe. Entonces, como que el profe también le ayudaba a complementar un poquito. Sí. Ah, bueno. Listo, gracias. Muchas gracias. Chao, que se ve. Chao, que se ve. Chao, que se ve. Y les vamos a mandar, digamos, a los que se inscribieron y no se pudieron conectar, les vamos a mandar eso. Bueno. Listo. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao. Chao.